A continuación La invasora O Teney Tu canal Si no grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado Si estoy alucinado Yo, ¿cómo estás? Pregunta estúpida A mi el amarte Me vuelve previsible Hablo poco Es extraño Voy muy lento Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona Perdona No No No